Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, hay nicas que pueden ser muy duros de cabeza, es más, existen algunos especímenes particulares que pareciera que en vez de corteza cerebral tuvieran una camisa de acero reforzado alrededor del cráneo que les impide entender lo que otros les hemos venido repitiendo desde hace años, que puestos a maldad Ortega y Murillo no conocen de límites, que desde el día que fueron tras el primer nica era predecible que luego vendrían por todos los demás, que era una estupidez dejarles avanzar en su voraz apetito de venganza y usurpación de derechos y bienes, no más porque los salados eran otros, algunos dijeron que uno exageraba, a otros la advertencia les entró por un oído y les salió por el trasero, otros se creían protegidos por la misma mafia y dormían a piernas sueltas confiados en que sus pactos los tendrían a salvo, si, hablo de gente como ustedes señores empresarios, poco a poco a algunos se les ha caído lo suficiente la costra que les impedía pensar o se las ha votado a patadas la realidad, todo hay que decirlo, y finalmente entienden que acá todos somos víctimas potenciales de la dictadura. Pero todavía hay otros, la mayoría en el mismo charco del oficialismo, que siguen creyendo que tienen parte en el negocio de los patrones del carmen. Y pobrecitos los igualados, de mala manera han aprendido que el FSLN ya no es un partido de bases, sino una mafia de cúpula. Así, desde compañeros históricos, pasando por operadores municipales hasta llegar a la mera argolla del poder político, han ido a parar al chipote, junto a todos los secuestrados políticos de quienes ellos mismos se reían. Y este canibalismo en el charco del poder apenas comienza, porque la paranoia de los carniceros del carmen no les permite detenerse en nimiedades como lealtades y amistades, porque el poder no es para compartirlo, sino para imponerlo. Si ni entre la misma pareja gobernante pueden confiarse el uno del otro, ¿qué les dice que de ahí para abajo puede haber alguien a salvo? Los vasallos del régimen viven tan preocupados en que otros les puedan pasar la cuenta que olvidan que los primeros que pueden pasarle la cuenta son sus mismos jefes. La dictadura no conviene a nadie. Salir de ella nos conviene a todos. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.